Para disminuir los accidentes que se registran todos los días y se agiliza el tráfico vehicular, el regidor Fernando Arispe García dijo que insistirá a la Dirección de Obras Públicas del municipio para que se realice un estudio vial en la avenida del estudiante para saber qué obras se requieren en este lugar. Indicó que desde el año pasado la propuesta fue planteada en el Cabildo, pero hasta el momento se ha hecho caso omiso a la misma. Asimismo, el alcalde Óscar Almaraz ha puesto mucha atención en obras que no son de primera necesidad para la ciudad, dejando a un lado las que sí representan un beneficio para la población.